La policía capturó al presunto responsable de haber cortado las manos de Jessica Alexandra Ruiz Franco, de 27 años. El hombre se encuentra recluido en los calabozos de la Policía Judicial de Daule, mientras en los exteriores del recinto se congregaron unas 100 personas que pedían justicia, entre ellos el padre y la hermana de Ruiz Franco. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llamó este jueves a todos los combatientes del mundo a que depongan las armas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que se inauguran mañana. La tregua olímpica es una tradición griega que fue restaurada en los Juegos de Barcelona de 1992. Carlos el Demoledor Tenorio tiene asegurada en un 80% su vinculación a el nacional, según indica el presidente del cuadro militar, Jorge Junta. Seis miembros de la banda rusa Pussy Riot acusaron a dos integrantes excarceladas recientemente de minar los ideales del grupo al aparecer en un concierto benéfico de Amnistía Internacional en Nueva York, presentado por Madonna.